Por lo menos para que si ustedes tienen alguna duda también, ¿verdad? Que pueda surgir, ¿verdad? Solo vamos a ver lo que son actividades para ver si tienen, si tuvieron ustedes alguna duda. Bueno, estamos en la, esta es la guía número, uy, subí mucho. Ok. Estas son las actividades de la guía número uno. Si ya, si ya, si no tuvieron ningún problema, hicieron el resumen, excelente. Luego vienen las preguntas, ¿cuál es el origen? Si ya la hicieron, excelente. La número dos, ¿cuáles fueron las dos grandes potencias que se enfrentaron? Si ya las hicieron, saben que son Estados Unidos y la Unión Soviética. Anotarlas ahí por aquello, ¿verdad? Estados Unidos y la Unión Soviética. Ok. ¿Por qué se denomina Guerra Fría? Bueno, una de las causas, si quieren, si, si eso es lo que tienen o algo parecido, pues perfecto. Si no pueden agir, ¿por qué se le denomina Guerra Fría? Porque, porque nunca hubo un conflicto armado entre los, las grandes superpotencias. ¿Cuáles serán las dos grandes superpotencias? Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahí por si ustedes quieren complementar, vienen las tres etapas de la Guerra Fría. Bueno, que las tres etapas de la Guerra Fría estaban puntuales en el material. Y luego venían, ah, bueno, conflictos. Ahí faltó una tilde, pero bueno. Conflictos. El primero fue en Alemania, por si no lo tienen ahí. El segundo fue Corea. Colombia, Cuba, Vietnam, por ejemplo, ¿verdad? Si pusieron algún otro, excelente. Ahora sí, lo del mapa. Voy a, voy a explicarlo otra vez. Yo sé que ustedes ya lo hicieron, pero voy a explicarlo porque hay dudas con respecto al mapa. Vean, entonces este mapa, pues, nos dice en color rojo los países del bloque comunista aliados a la Unión Soviética. Aquí pueden, aquí pueden, aquí pueden ver, por ejemplo, que, déjame un segundo, y aquí está la URSS. Y aquí está Estados Unidos. Y que los países en rojo son los aliados, en rojo o coloradito, son los países aliados a la URSS, a la Unión Soviética. Y los países en azul son los países aliados a Estados Unidos. Eso es algo que se puede explicar en el mapa. Luego las líneas, dice en la simbología que las líneas azules son intervención directa de Estados Unidos, y las líneas rojas son intervención directa de la Unión Soviética. Vemos que estas explosiones que se ven por acá, vamos a ver. Ahí no. Estas explosiones que se ven ahí. Bueno, sí, estas explosiones que se ven ahí, que pueden ver ustedes ahí, dice ahí, son conflictos armados. Aquí donde hay como unos puñitos. Vamos a ver un puñito. Voy a hacer un poquito más grande la imagen para que podamos ver. Ahí está, para ver. Ok, pero me están poniendo los nombres, excelente. Aquí, por ejemplo, donde hay unos puñitos. Ay, no sé qué pasó. La voy a hacer acá y voy a hacer un poquito más grande. Ahí donde ustedes ven puñitos es donde hubo golpes de estado. Bueno, donde hubo explosiones es donde hubo movimientos. Como dice ahí en la simbología, conflictos armados. Ven, como estos que se ven por acá. Borremos esas líneas para que no nos estorben. Y, vean ahí, esas líneas. Donde hay puñitos, dice que es, ahí hubo revoluciones. Donde hay una pistola, dice que hay, donde hay una pistola roja, dice que hubo un golpe de estado en favor de los comunistas. Y donde hay una pistolita azul, un golpe de estado a favor o apoyado por Estados Unidos. Eso es lo que hay que hacer con el mapa. Eso es lo que hay que hacer con el mapa. Espero que si, bueno, si ya lo hicieron así, excelente. Si no, pues también puede estar bien. No quiere decir que esté mal. Simplemente no está bien. Esa es la forma más sencilla de interpretarlo. Bueno, luego sigue. Bueno, el análisis del mapa. Vamos a ver, vamos a quitar esto. Ahí. El análisis del mapa. ¿Y cómo terminó la Guerra Fría? Bueno, la Guerra Fría, pues, terminó con la desaparición, con la desintegración política. Recordemos que la tierra se queda, pero el país desaparece de la Unión Soviética. Ya no existe la Unión Soviética como país. El nombre de personajes de la Guerra Fría, este, podía ser, bueno, países, podía ser lugares, podían ser personas. Ahí. Esa era nada más buscar la información. Luego tenemos la guía número dos. Vamos a revisar, a pegarle una revisadita a las actividades. Se nos suena ya. Dígame, Karen. Karen, ¿me levantó la mano? No, pero fue un dedazo. Ah, bueno, 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 está bien. Ok, vamos a ver, vamos a ver. En las actividades, bueno, si tiene alguna duda con las actividades, pues, lo podemos revisar. El resumen de la materia, ya lo habíamos visto. Aquí, bueno, usted tiene aquí, creo que el suyo dice definición, ¿verdad? No dice ejemplo. ¿Carencita? Sí, profe. Ah, ok, entonces usted lo que tenía que poner era la definición, nada más. Sí, de hecho que yo he visto que ese no viene casi como muy, muy parecido al mío. Vienen como cosas. Ahora que está... Ah, buen punto. Entonces, permítame, permítame un toquecito, pues sí, porque tengo... Voy a abrir los dos. Permítame un segundo. Sí, profe. Permítame un segundo. Sí, Néjale. No, no estaba porque se me había salido. Ah, está bien. ¡Sinido! Está bien, permítame un segundo. ¿Sabes que estoy dando plazo? Perdón. Está bien. Ok, nada más voy a revisar aquí un toquecito con Karen. Permítame un segundo. Bueno, tenemos el mismo material, el resumen. Bueno, las preguntas son muy parecidas, pero no son iguales, ¿verdad? Ahí tienen algunas diferencias. Bueno, el mapa sí está. El mapa sí es el mismo. Ajá, ajá. Y luego viene... Ah, bueno, ya eso sería. Y en la otra, vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos aquí... Ay, ve que la suya. Esta dice definición. Ponerme las definiciones. Sí. Ya lo hizo. Los factores de poblamiento. Decime que era un factor natural, un factor político, un factor histórico. Y eso era, ¿verdad? Sí. Esa era la guía. Mientras que con la otra, había que poner... Bueno, los que tenían el que decir ejemplo. Pues había que poner un ejemplo cotidiano, ¿verdad? Algo cotidiano. ¿Ok? No sé si tuviste algún conflicto ahí, Néyalin, con esa parte. ¿Sí? Profe, en nada más en eso de lo de que hay que hacerse lo de las elecciones. Dice, yo no estaba. Pero yo nunca estaba en una elección. O sea, yo nunca he votado. Solo he votado. Digamos, solo la gente que votamos en la escuela, nada más. Ahí en el colegio. Es parte de, es parte de. Si esa es su experiencia electoral, esa es su experiencia electoral y es válida. Es válida. Bueno, pero es parte de. Bueno, tenías que analizar los factores y... Eso sería, por decirlo así, las actividades. Una pregunta. Una pregunta. ¿Hay alguna duda con las de Cívica? ¿Hay alguna duda con las de Cívica? ¿Tienen alguna duda con las de Cívica? ¿No? No, profe. Muchísimas gracias. Al menos yo no. Ok. Entonces, pues podemos terminar aquí. Tenemos, podemos terminar acá porque ya, entonces, ya la próxima semana que hay guías nuevas, vamos a, tenemos clase propiamente de materia. Así que, pues podemos terminar acá para que no, para no atrasarles mucho. Todo bien, profe. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Que pasen muy bien. Un gusto haber estado con ustedes. Hasta luego. Chao. Gracias. Voy a cerrar la llamada. Chao, que démelo, bendiga. Igualmente. Hasta luego. Chao. 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 Chao.